Hola a todos, Kingfixiar esta semana. Llega a la serie con un episodio bomba. Tomás y me traje detrás de escena. Vine a ver el episodio de esta semana. Prepárate para mirar. Los spoilers sobre la serie fueron lo primero. Lo que se espera de Ferit a lo largo de la temporada. Los movimientos vendrán en este episodio. Forzado a casa por los abuelos después. Ferit, quien fue traído, tomará el juramento de venganza. Seguirá apareciendo frente a Seyran. Siguiendo en secreto a Seyran. Las escenas se reflejarán en sus pantallas. Separación momentos emocionales en ambos lados. Te mantendrá con vida y los dos se apreciarán mutuamente. A Ferit Pelin, que entenderá mejor. Actuará mal y lo odiará. Hasta que Pelin y su madre alcanzan sus objetivos. No harán tanto ruido como la película y... Familia de Ferit para los preparativos de la boda. Van a quedar para comer pero... Ferit no asistirá a esta cena. Las palabras de Fuat en la escena de la comida. Así que esta situación se levantó día. Ferit, que no vino a la cena que le gustaría. En ese momento, él está detrás de Seyran esa noche. La boda de Suna se llevará a cabo. Suna en imágenes detrás de escena. A la mansión donde se llevará a cabo la boda. Iniciando sesión en el espectáculo rosa. Suna con un vestido en tonos de... Se encuentra al lado de la boda. La boda de Kaasim junto a la ventana de la mansión. Suna advirtió antes de intervenir en los escenarios. Bueno, realmente Suna ingenuamente. Se casará con a Abidin en el trailer. La escena del arma despertó curiosidad. Según el spoiler que recibimos, Ferit y Seyran. Se encontrarán afuera antes de la boda y... Reuniendo a Abidin y Suna. Se arremangarán para... El plan salvará a estas dos parejas de la boda. Suna puede no saber acerca de este plan. Boda tras bambalinas. Ferit y Abidin en el recinto. Su coche también estaba aparcado. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.